Hola, yo soy Alessandra Lobo, soy bióloga y trabajo en WWF Bolivia. Hoy les vamos a hablar de un animal muy peculiar, el tapir amazónico o anta, también llamado danta. Los científicos lo llaman tapirus terrestres. Es una de las especies más comunes en América del Sur. Está presente en toda la cuenca amazónica y en general en toda América del Sur, excepto Chile y Uruguay. El tapir tiene el sentido de la vista deficiente, debido a que tiene ojitos muy pequeños con relación al tamaño de su cuerpo. Y para compensar esa deficiencia visual, ellos tienen el oído y el olfato bastante más desarrollados. Detectan olores a grandes distancias y para hacerlo levantan la trompa, abren la boca y muestran los dientecitos. Otra de las características del tapir es que tiene la piel dura y resistente, con pelos solo en algunas partes del cuerpo y los adultos son de color gris y pardo. Es un animal solitario, de hábitos nocturnos, muy dependiente del agua para muchas de sus actividades cotidianas. El agua le sirve para aparearse, para huir y esconderse de sus depredadores o simplemente se quedan en el agua a refrescarse y disfrutar. Es por eso que son muy buenos nadadores. Estos animalitos están amenazados por la cacería comercial y la cacería deportiva, actividad que en Bolivia está prohibida y es ilegal. También están en peligro por la pérdida de su hábitat, deforestación, minería, extensión de la frontera agrícola, incendios forestales, entre otras amenazas. Y por todas estas amenazas, según la UICN, está categorizada como vulnerable. El tapir es herbívoro y frugívoro, es decir que comen brotes y tallos y frutos que caen de los árboles. Tienen un estómago pequeño y simple y deben alimentarse en pequeñas cantidades varias veces al día. El tapir puede vivir aproximadamente hasta 30 años. Este animalito tiene un rol muy importante en el bosque, no solo porque son buenos dispersores de semillas, sino también porque son agentes que dan un equilibrio ecológico al bosque. Son constructores porque desarrollan en la selva tupida senderos y es por eso que los llaman arquitectos o ingenieros del bosque. Espero que toda esta información les haya sido útil e interesante. Nos vemos en un próximo video.